Moisés Cava fue la primera persona que quiso ayudar profesionalmente a Iraida Guanipa cuando salió de la cárcel y le ofreció trabajo en su oficina de abogados. Yo creo mucho en las personas y en las segundas oportunidades. Yo no creo que ninguno de nosotros somos libres de pecado. La meta de Iraida era superarse y dejar atrás la oscuridad de su pasado. Siempre estaba aquí a tiempo, respetuosa, se convirtió como parte de la familia. Pero tres años después, un obstáculo se interpuso en su camino. El agente de probatoria me dijo que yo no podía trabajar en una oficina de abogados porque sería como una falta de respeto que yo estuviera hablando con un oficial de la corte cuando yo tenía un récord criminal. Y la insistencia fue continua. Se opuso desde el primer día y me presionaron y me presionaron y me presionaron y yo le decía que mi crimen no tenía nada que ver con mi trabajo. Pero Iraida no se cruzó de brazos y apeló a la justicia para defender su derecho a mantener su empleo. Una corte de apelaciones dictaminó en abril del 2009 que los funcionarios federales de libertad condicional no pueden impedir que las personas en libertad supervisada trabajen como asistentes legales. Muy contenta primero porque lo había hecho yo sola, segundo de que tengo razón, o sea, tengo razón. Integrarse al mundo profesional cuando uno tiene antecedentes penales no es tarea fácil debido al estigma asociado con aquellas personas que han sido previamente encarceladas. Muchos de ellos me confiesan de que muchas de las dificultades que ellos encuentran es la discriminación. En este hogar de transición en Miami tratan de ayudar a los que están a punto de integrarse a la vida laboral. Pero su misión no es fácil. Según la portavoz, tenderles una mano a estas personas nos beneficia a todos. Es importante saber que estas personas que están regresando van a ser nuestros vecinos, son nuestras familias. Y es importante saber que si se les da una segunda oportunidad, una oportunidad de poder proveer por su familia, reduce la oportunidad o el riesgo de que vuelvan a regresar a las cárceles o al crimen de donde empezaron. La mejor prueba de esto es Iraida. En los últimos 12 años no solo ha sido una ciudadana ejemplar, sino creó un instituto para ayudar a personas que han estado privadas de su libertad. Y este es su mensaje. Yo quiero que ellos crean en ellos mismos, que crean en sus sueños y que sigan luchando. Que si una puerta se cierra, se abren dos. Y que nunca pierdan la esperanza. En Miami, Roger Borges, Univision.